Son los dos defensores adjuntos, el del centro norte de la provincia y el sur de la provincia, más el responsable de la enresa de nivel provincial. Los dos defensores adjuntos están vacantes desde hace cuatro años, así que entre la suma de acuerdos que se hizo después del 17 de junio en la mesa de transición, se planteó justamente que el Ejecutivo no envíe más pliegos de ningún tipo, fiscales, defensores, jueces y también estos cargos que tienen que ser designados por la legislatura. La verdad que no entendemos cómo, faltando tampoco y estando vacantes hace cuatro años, cuál es el apuro en designar, digamos, dos personas. Que no tiene nada que ver, digamos, con los antecedentes de las personas propuestas, sino, digamos, con esta decisión. Que sí, la objeción mayor tiene que ver incluso con el diputado Gen, porque además Gen sigue siendo diputado hasta el 10 de diciembre. Entonces, digamos, la persona propuesta tiene que ser una persona que no esté ocupando ningún cargo público, porque recordemos que el defensor del pueblo es un poco, digamos, una especie de auditor de los órganos públicos del Estado. Y que no esté relacionado también con el gobierno saliente, me imagino. Por supuesto, digamos, porque justamente una de las cuestiones... A ver, se entiende, digamos, que quien ocupa el lugar tiene que ver con una especie de neutralidad, porque justamente es quien es el defensor de los ciudadanos, o sea, representa a los ciudadanos ante las entidades del Estado en los tres niveles. Entonces, hoy Gen es diputado todavía. Entonces, la verdad que es una gran incompatibilidad. No discutimos las condiciones de la persona para nada, sino, digamos, estas condiciones que creemos que claramente son incompatibles, pero que además, bueno, esto responde a acuerdos que se habían hecho entre el gobierno entrante y el saliente las primeras semanas después de junio.